Hola, hola traders. Bueno, tenemos mala noticia para el ecosistema de Axie Infinity. Han hackeado la red de Ronin y han robado 173.600 Ethereum y 25,5 millones de USDC. Vamos a hablar de ello. Bueno, este vídeo lo estoy haciendo un poco improvisado porque es que la noticia se la está tomando el mercado relativamente bien porque a mí me parece una noticia bastante negativa para la red de Ronin que la hayan hackeado y de hecho no han robado una poca cantidad, que han sido 25 millones de USDC, 25 millones de dólares y 173.600 Ethereum. O sea, unos 600 millones de dólares, una auténtica barbaridad. O sea, esto quiere decir que la red de Ronin todavía no es lo suficientemente segura y bueno, esto también está ocurriendo a las puertas del lanzamiento de Origin. Por eso quizá los precios tanto del SLP como de la XS no están sufriendo tanto. Eso sí, el precio del Ronin ha sufrido más de un 20% de caída. Bueno, os pongo el tweet que ha puesto hace poco más de una hora Ronin, el Twitter oficial de Ronin, que han sufrido un problema de seguridad en la red de Ronin. Esto lo han publicado hoy, pero el problema de seguridad se dio el día 23. Bueno, aquí te lo explica. Puntos clave. El puente de Ronin ha sido explotado por 173.600 Ethereum y 25,5 millones de USDC. El puente de Ronin Catalan ha sido detenido. Ha sido detenido. Y como podemos ver, pues efectivamente está en mantenimiento. Aquí te explica por qué ha habido una brecha de seguridad en la red de Ronin. Descubrimos que el 23 de marzo los nodos de validación de Ronin en SkyMogis y los nodos de validación de Axidao se vieron comprometidos. Lo que resultó que, bueno, la cantidad hasta han sido, bueno, fueron robadas. Eso sí, se ha logrado identificar, bien te lo dicen más por aquí abajo, se ha logrado identificar la billetera del hacker. Es decir, que no tiene mucho que hacer. Prácticamente todo, a excepción de los USDC, los sigue teniendo en la billetera. Como veis aquí, ha sido perfectamente identificada. Eso sí, los USDC, pues, se los ha... Esto suelen hacer los hackers cuando se envían, realizan algún robo, suelen enviar, ir dividiéndolo en diferentes billeteras y como podemos ver, esta fue la billetera que lo recibió. Estos tres envíos los hace a la misma billetera que los vuelve a sacar y luego también igualmente podemos ver como este retiro lo saca y lo va dividiendo en diferentes billeteras, lo va retirando. Como podéis ver aquí, en retiros, pues, bueno, aquí de 10.000, en fin. Diferentes transacciones de 14.000, o sea, aquí ha realizado incluso, fijaos, esto es en los últimos 30 minutos, fijaos, más de 200 transacciones que tenemos en esta wallet. Entonces, bueno, pues un trabajo bastante duro para recuperar los fondos, pero, bueno, con que logren identificar a la persona o persona que hayan sido las encargadas de realizar este ataque, pues, es suficiente. Pero, bueno, lo que me preocupa a mí es la vulnerabilidad que ha tenido la red de Ronin para sufrir este hackeo. Y aquí te lo está explicando. La cadena Ronin Sky Mavis consta actualmente de nueve nodos de variación. Para reconocer un evento de depósito o un evento de retiro, se necesitan cinco de las nueve firmas del validador. El atacante logró controlar cuatro de Ronin Sky Mavis y, además, un validador de terceros dirigido por Axidao. O sea, que ya tenía los cinco validadores para confirmar que esa transacción era válida. El esquema de la clave del validador está configurado para ser descentralizado, de modo que limite un vector de ataque similar a este, pero el atacante encontró una puerta trasera a través del puerto de un puerto RCP sin gas, lo cual abusaron para obtener la firma del validador Axidao. El inicio de esta vulnerabilidad se remonta a noviembre de 2021 cuando Sky Mavis solicitó ayuda de Axidao para distribuir transacciones gratuitas debido a una inmensa carga de usuarios. Axidao incluyó a Sky Mavis en la lista de permitidos para firmar varias transacciones en su nombre. Esto se suspendió en diciembre de 2020, pero no se revocó el acceso a la lista de permitidos. Es decir, básicamente lo que te están comentando aquí es que el problema del ataque ha sido debido a un problema de descentralización. Como ya he explicado en bastantes vídeos anteriores, el principal problema de Axie Infinity es que está completamente centralizado, tanto las decisiones como la seguridad de la red de Ronin es responsabilidad a día de hoy de Sky Mavis. Y aquí nos dicen que han tomado las siguientes acciones. Nos movimos rápidamente para abordar el incidente, una vez más que se supo estamos tomando medidas activamente para protegernos contra futuros ataques. Para evitar daños a corto plazo han aumentado el umbral de validador de cinco validadores a ocho. O sea, esto ya lo asegura más la red porque el hacker, si atacasen de nuevo la red para encontrar esas vulnerabilidades, necesitarían ocho validadores en lugar de cinco. Y luego aquí te comentan que están en contacto con los principales equipos de seguridad de los exchanges, están en proceso de migrar todos sus nodos que están completamente separados de su antigua infraestructura y han detenido temporalmente el puente de Ronin y también Katana. También nos comentan que han detenido temporalmente el puente de Ronin, han deshabilitado Katana, como ya hemos visto, y están trabajando con China Analysis para monitorear los fondos robados. Y luego aquí te dan más detalles técnicos, se piratearon cinco claves privadas del validador, cuatro, como te he explicado anteriormente, de validador de SkyMavis y uno de AxiDao. El principal problema ha sido este, el pirateo de AxiDao, porque si tú tienes todo centralizado de SkyMavis y te hackean, pues está claro que se van a hacer con el control de la red. Pero el problema estaba aquí, que al tener SkyMavis permiso por AxiDao, pues al entrar en SkyMavis se ha producido esa vulnerabilidad. Se han hecho con el control de cuatro validadores, cuatro nodos y uno de AxiDao. Luego aquí respondemos a las preguntas para dar seguridad a la comunidad. Es Ronin seguro para mí. Como hemos visto, Ronin no es inmune a la explotación y este ataque ha reforzado la importancia de priorizar la seguridad, permanecer alerta y mitigar todas las amenazas. Sabemos que es necesario ganarse la confianza y estamos utilizando todos los recursos a nuestra disposición para implementar las medidas y procesos de seguridad más sofisticados para prevenir futuros ataques. El equipo de SkyMavis descubrió la brecha el 29 de marzo, después de que un usuario no pudo retirar 5k de Ethereum del puente. Luego también nos comentan que todos los tokens están a salvo en este momento y que a partir de ahora los usuarios no vamos a poder retirar o depositar fondos en Ronin Network y SkyMavis se compromete a garantizar que todos los fondos que se han agotado se recuperen y se reembolsen. Bueno, pues al final esto es un problema de descentralización, un problema de seguridad. Vamos a ver si SkyMavis pone solución, pero se están sumando muchos problemas últimamente a Axie Infinity. Retraso, entre comillas, con el lanzamiento de Origin, que en un principio pensamos que se iba a lanzar de golpe, todo junto, pero ahora va a ser escalonado, todavía no hay fecha, aunque debería ser esta semana, fecha de lanzamiento oficial. Ya han lanzado todas las cartas de los que se van a componer los Axies y de hecho tenemos el Marketplace con las nuevas cartas de Origin. Tenemos las dos modalidades, Classic y Origin. Bueno, el precio de los Axies ha subido, eso es cierto, que el floor price está subiendo, pero el precio de los tokens, en concreto el del token RON, pues ha sufrido y mucho. Lo tenemos aquí en 1.84, ha bajado en apenas una hora, cuando se ha salido la noticia, más de un 20%. Entonces, bueno, un reto más, un problema más, que surge con RONIN y con SkyMavis, con Axie Infinity, con el proyecto de Axie Infinity, que afecta a priori negativamente a sus tokens y esto es, al final, una noticia fundamental que hace que se pierda confianza en el proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio de los tokens, pues se va a ver perjudicado y, como consecuencia, también hay una oportunidad, porque cuando hay noticias positivas, pues todo el mundo quiere comprar, quiere estar dentro y es precisamente ahí cuando se forman esos procesos de burbuja, cuando estás pagando unas valoraciones, unos precios excesivamente altos por lo que estás comprando y cuando hay noticias negativas que afectan directamente al proyecto es cuando hay ese miedo que se ve reflejado en el precio de cotización, pero también está la oportunidad. Si confías en el proyecto de Axie, pues es momento de comprar. No estoy diciendo que tengas que comprar. No son consejos de inversión. Esto ya depende de cada uno. Yo, de hecho, vengo reduciendo, como os he ido comentando siempre en Instagram y en vídeos anteriores, vengo reduciendo mis posiciones dentro de Axie y Infinity. ¿Por qué? Porque se estaban retrasando en el lanzamiento de Origin, veía mucho hype, no había soluciones rápidas a los problemas de la economía. Ahora se suma este problema también de seguridad. O sea, no quiere decir que haya vendido todo. Sigo teniendo becas, sigo teniendo unos 300 dólares depositados en la pool de liquidez de RON y Ethereum, pero he retirado de la pool de liquidez de SLP Ethereum para vender el SLP cuando se lance Origin y el Ethereum que tenía en la misma pool, pues ya lo vendí. O sea que al final estoy tomando beneficios. Y bueno, pues vamos a ver cómo solucionan estos problemas. También quiero estar muy pendiente del lanzamiento de Origin, a ver cómo afecta al precio de los tokens y sigo pensando que pueden ser momentos adecuados para soltar posiciones en lugar de comprar por FOMO y por hype. Va a haber muchísima volatilidad, va a haber muchas más oportunidades y cuando yo vaya viendo un cambio positivo en el entorno desarrollador de Axie Infinity, pues seguiré confiando más en el proyecto y compraré más tokens, participaré aún más en esas pools de liquidez o con becas de Axie Infinity. Así que hasta aquí el vídeo. Os recuerdo que podéis seguirme en redes sociales, en Instagram sobre todo, que voy teniendo muchísima actividad. También me he abierto TikTok a ver cómo funciona el TikTok. Todo lo tenéis en la descripción del vídeo. No me voy a alargar más y nos vemos en el siguiente videotrader. ¡Oh, wow!